Donaciones a la Escuela 18 Provincia de Tierra del Fuego El Secretario de Cultura, Hugo Santos, visitó la Escuela número 18 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de la Ciudad de Buenos Aires, para realizar una donación de distintos materiales educativos y estrechar lazos, delinear futuras acciones de colaboración. El funcionario feguino recorrió las instalaciones de la escuela acompañado por la directora Karina Zófiro, con quien dialogó sobre las cuestiones relativas a las necesidades de la institución e ideas para trabajar a futuro. Esta institución fue apadrinada por la Secretaría de Representación Oficial hace más de 10 años y desde entonces ha recibido distintos materiales educativos referidos a la provincia. Fiesta Nacional de la Noche Más Larga tendrá su embajador. Podrán presentarse varones y mujeres mayores de 18 años hasta el día 27 de mayo. La elección será el 17 de junio. El embajador o embajadora promocionará a Ushuaia en diferentes fiestas nacionales. Esta nueva propuesta tiene que ver con elegir a un representante de la identidad cultural, productiva, deportiva, turística o social de la ciudad, que exprese su compromiso con la comunidad para poder participar promocionando a Ushuaia en diferentes fiestas nacionales.